que está pasando mi gente que está pasando estamos aquí activo una vez más por mi canal de youtube y pr reactions y yo me encuentro bien contento porque ustedes están aquí acompañándome en otro segmento más a las reacciones de vídeos musicales pero en este segmento lo que vamos a estar reaccionando es rapidito a la tiradera de anchor round 2 tiradera de anchor round 2 señores que se titula jutsu 2 ok señores vamos a estar reaccionando eso que ya tuvimos el primer round el primer round pues se lo llevó noriel por vía pela so automáticamente pues verdad me levanté y me dio con chequear youtube y vi que anchor zumbó rápidamente la contestación a la de noriel pero viene siendo ya el segundo round así que yo espero que noriel noriel no anchor sube el ki en esta que sube el ki por favor que no sea un barquilleo para para hacerlo más interesante así que vamos a reaccionar rapidito pero primero recuerda suscribirte a mi canal de youtube y pr reaction activen esa campanita para futuros contenidos ustedes saben eso así de sencillo usted se suscribe y activa esa campanita para que usted siempre esté pendiente a todo mi contenido y a todas mis reacciones entrevista etcétera así que vamos por encima señores vamos a darle anchor con jutsu 2 vamos a ver que nos trae espero que suba el ki vamos a darle antijodas hasta la médula bachateo no puedo creerlo que esto solamente lo había hecho el nazareno resucitado un hombre que ya había muerto para rematarte a devolverte para el infierno ahora vale la falacia esa que tú estás hablando en tus canciones cabrón entonces el intro como que le da un tono diferente usted sabe ese ritmo de bachata pues es algo diferente pero como que no viene al caso un ritmo de bachata en una tiraera me entiende lo que te digo un bachateo pues no viene al caso de una tiraera ahora hace el cambio hace la fusión a lo que sería esta pista de rap de r&b hip hop y ahora como que la cosa se siente un poquito más a lo que estamos buscando me entiendes o puedo ir quiqueando así que vamos a darle vamos a darle tu no me ronques que en tu corillo no hay narcos ok ok esa barra es dura ni el alfa te colabora esa barra quedó dura espérate espérate en alofoque que es jeje en alofoque que es hombre hombre montando a todo el combo en el porche parecen todos un pote de salchicha ok puede que se escuche como que una barra mediocre pero es cool burlona y dio risa está de dios risa ok mujer en venezuela porque la isla no chicha qué pasó con tu ex te la brinco una toquicha porque no tienes hombría tampoco tienes money yo soy mi propio jefe sal de la gaveta sony qué pasó que tú no tienes mujeres porque te la brinco una toquicha a qué se refiere con eso eso que la mujer que tenía noriel lo dejó por una mujer eso está feo eso está feo de verdad oíste al final se lo dice como que no tienes hombría no vuelvo a pegarte ni grabando con papón y bien pajar toda la tengo bien montana como tony que estás hablando de carbón no vengas a hacerte te voy a quitar la 40 baby rasta pa meterte cabrón tú no me asustas tu bárbol de la muerte es más mi gente escúchense en el porco este ok no vengas a hablar de carbón no vengas a hacerte te voy a quitar la 40 baby rasta pa aplicártela ok más o menos sí más o menos hasta ahora yo estoy quiqueando duro con la pista y la forma de el chantial en esta tiraera en esta segunda tiraera como que ha sido más fluida y tiene los punchline y las barras más marcadas so que estoy quiqueando mucho más con esta tiraera que con la primera la primera para mí fue un fiasco so vamos a seguir escuchando yo sé que a lo mejor es el cabrón yo quise hacer esto por controversia y todo eso pero maricón de verdad cabrón dilanca el que piché conmigo cabrón yo lo que quería era hacer del muy poco maricón y tú sabes que yo soy danger cabrón danger cabrón yo sí soy lo más peligroso en el género ok segundo round voy a empezar por decirte que gasté par de pesos metió en un tipo compré palas y pico para desenterrarle a este tipo este tipo que ahora tiene y es Jesucristo ahora un día yo te maté perdí y te rematé taparé y se cae tu disco no le tengas fe la Sony no te tiene fe y ya que de la tumba te saqué con tu hueso hago una pipa y me fumo una libra de Gary Payton ok vea cada cual tiene su forma de chantear y de hacer sus rimas y como termina su punchline pero yo por lo menos pues no soy muy fanático de eso como que de tratar de tirar tres barras con la misma con la misma sinfónica por ponértelo así por decirte una palabra terminando las últimas letras iguales y cuando vas a tirar la cuarta barra que es la que tú esperas que rompa duro con ese chanteo pues la cambias y como que la estiras y normal yo no soy fanático de eso pero cada artista tiene su forma de realizar su punchline so vamos a darle vamos a darle vamos a ver si tienen flavor lo llevo ahora o en poco tiempo me parece perfecto se monto la carrera y no soy arquitecto infelito ustedes todavía trabajan con cemento pues a canser la lápida yo con las cosas rápidas también tenemos rápida para joderte la carita y Justin Bieber latino ahora como me dice el lino los pendejos como tú una pista a los asesinos que cabrón le dijo ni que Justin Bieber latino porque tú sabes que Norel siempre se pinta el pelo y siempre lo tiene rubio que cabrón ni que Justin Bieber latino aunque lo único que tiene parecido Norel es como que el pelo porque más nada Norel no se parece a Justin Bieber es un carajo o sea normal bueno en tu caso sería doble homicidio deja de usar botox que tiene en la cara porque te van a romper los vidrios del carro y los BBS que le pusiste esa cadena de aluminio me siento como el dominio alto de odio bueno estoy en paz porque gané la guerra pero me molestan estos rapelitos que no me respetan pero los voy a poner latos en su sitio como es que tú dices gané la guerra como tú dices gané la guerra si el primer round lo perdiste en este tema pues obviamente yo estoy kikiando un poquito mejor aunque tienes tus barras que son bien mediocres iguales y tus punchlines malos pero se puede kikiar mucho mejor con esta tiradera el beat está más cabrón por mucho es un rap es un hip hop y la forma de tú el de hacer el delivery fue mucho más coherente pero hay que ver si Noriel te contesta porque si Noriel no te contesta no se puede medir con una sola canción no se puede medir quién ganó y quién terminó so vamos a seguir rapelitos que no me respetan pero los voy a poner latos en su sitio pero si mío tú no has evolucionado parece que te tomaste lo del pericaso en serio papi porque estás trancado ahora mamá ahora mamá ahora mamá tú y tu corillo mamá esto es pa' que mamá pa' que mamá pa' que mamá pa' que tu corillo mamá ¿quién que ahora ve una tiradera termina una canción haciendo eso? ahora mamá ahora mamá ahora mamá pa' que tu corillo mamá 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 ahora mamá pa' que tu corillo mamá nadie lo va a hacer solamente Ankar ay Cristo amado ahora mamá ahora mamá ahora mamá tú y tu corillo mamá esto es pa' que mamá pa' que mamá pa' que mamá pa' que tu corillo mamá 2-0 2-2 2-2 ¿qué? sí como no seas caripelado ¿me entiendes? no seas caripelado 2-0 ¿de qué? ¿me entiendes? 2-0 ¿de qué? si el primer round tú no lo ganaste tú no lo ganaste te barrieron te dieron una rosca esa primera esa primera tiraera tuya está bien crítica está bien crítica ese primer round tú lo perdiste por pela ahora vamos a analizar la segunda la pista está buena el delivery está mucho mejor los punchline y las barras crecieron por mucho aparte de la primera y entiendo que tuviste un poco de más dinámica en lo que la gente espera de una guerra lirical en una tiraera con esta segunda tiraera te tengo que subir el kill la primera yo le di 5 en esta le voy a dar un 8 un 7 le puedo dar un 7 o un 8 no más de ahí porque como quiera que sea tienes tus barras media crítica media mala y el outro lo terminaste fatal el outro lo terminaste fatal so nada entiendo que hay que ver si Noriel responde si Noriel responde pues ahí podemos hacer una balanza de quién ganó el segundo round mientras tanto pues está a 1-0 a favor de Noriel ok esta tiradera pues se queda en el aire así que señores déjame en los comentarios que ustedes piensan de esta segunda tiraera de Ancal hacia Noriel que yo ustedes saben que yo estoy leyendo como de costumbre voy a interactuar con ustedes mi nombre es WPR Riach y esta fue mi reacción a Yuzu 2 la tiradera número 2 de Ancal para Noriel así que vamos a esperar a ver si el Dengel responde que yo entiendo que no lo va a hacer porque está enfocado su disco que sale ya mismo el 14 de junio pero si de responder pues ahí entonces decidimos quién ganó el segundo round señores pero hasta ahora pues Noriel salió victorioso así que señores vamos para encima yo creo que no hay tiempo para más así que nos vamos así que nos vamos a la próxima llévate la ah 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 ¡Suscríbete!